Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, no one might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along this DSQ. Hola gente de Youtube soy Johan009 con otro video del Minecraft XD, en este video haré la mitad de esta casa subterránea XD, el servidor en el que estoy se llama UniversoCraft, y la versión del juego es la 1.8, también quería decirles que pueden unirse a mi server de Discord, pueden hablar, compartir sus videos, también pueden entrar al canal de voz, para escuchar música y conversar con otras personas, además que tengo un canal que es la zona más 18 XD, en el cual pueden poner contenido para adulto XD, si no tienen cuenta de Discord, pueden crearse una que es fácil, bueno ahora si los dejo con el video XD. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!